Tranquilo Todo listo, comienza el partido Miramos el reloj, 16 y 4 minutos En todo el país, ya la pelota larga Para que empiece Esta tercera fecha Un partido clave Primero, partido, tercera fecha Ha perdido de visitante O'Lion Y con un triunfo Y hoy intentando obviamente ganar un equipo Que todavía no conoció el triunfo en este Super 10 Efectivamente, Oscar Este partido se anuncia parejo Pero ¿por qué estamos optimistas? Porque si vamos a la frialdad de los números Tucumán Long Tennis Este año jugó 8 partidos en este regional del NOA Solo ganó 3 El partido pasado, te acordás, Oscar Por un punto, lo perdimos Así que mirá con este inicio Atacando a Lyon Mostrando que hoy quiere ser protagonistas Y ya hablaremos de los cambios que hubo en el equipo Bueno, primera jugada interesante Para el equipo santiagueño El Scrawn Ahora es favorable para el Tucumán Long Tennis Estamos presentes aquí, como decíamos Es el primer Scrawn del partido Ya vamos a estar con las formaciones Por el lado tucumano La número 1 para Tejerizo Número 2 para Proto Número 3 Navarro Número 2 4 Cipitelli Número 5 Pérez Arguello Número 6 Proto Nicolás 7 Botini 8 Caliera Número 9 López Islas La 10 para Menz La 11 para Nieva La 12 para Red Nassau Res Nassau La número 13 Para Juárez 14 para Barros Sosa Y la número 15 Para Ferro Nuevamente el Scrawn Para el equipo tucumano Por el lado de O'Lion Número 1 para Gustavo Álvarez Número 2 Martín Jerez Número 3 Ignacio Iturbe Número 4 Agustín Mendieta Número 5 Pablo Zamalea Número 6 Facundo Barboni Número 7 Federico Parnas Número 8 Panceira Garrido Aníbal Número 9 Para Luis Ibarra Número 10 Carlos Coronel La número 23 Para Luciano Salazar Número 12 Para Facundo Leiva Número 13 Para Matías Germán Número 20 Para Matías Barrase La número 15 Para Facundo Coronel Penal favorable Ahora que cobra el árbitro Para el equipo Tucumano Que ha empezado Con mucha presión De O'Lion Intentando ser protagonista En esta Tarde de sol Por suerte Que seguramente En un ratito En un ratito Vamos a tener Bastante frío Pero bueno El Aine favorable Para el equipo Tucumano La importancia que tiene hoy Presionar Intentar ser protagonista Recordemos En pocas fechas Se cruzaron En esta cancha Fue parejo Más allá De algunas expulsiones Me parece que hoy O'Lion Puede ser protagonista Después de un gran triunfo El fin de semana pasado Absolutamente Se analizaron Los videos Sabemos Como despliegan El juego Vemos un ataque Al canal 3 O'Lion Con un buen poderío De su forward Hoy puede ser Protagonista Ya vimos Un buen empuje En el scrum Ahora vamos a ver Si se gana Algún line Y también Intentar cometer Pocos errores Si castigan Tienen buenos pateadores Así que A tratar de ser Disciplinados Veremos Las intenciones De O'Lion Ya dijimos Que estos equipos Tienen oposición De estilo O'Lion Seguramente Irá a provocar Un punto de fijación En el centro De la cancha Primero ganar El line Está la pelota Y atacar Después de fijar Con nuestros forwards Pero hay Una inflexión Por eso El Scraum Va a ser favorable Al equipo Tucumano Ya vamos a estar Mandando saludos Este Obviamente Comentarios ¿No? Bueno Santi Riera Que está en la cama Viendo Este Seguramente este partido Le mandamos saludos Se está recuperando No tiene nada malo Pero ya va a estar bien Santi Seguramente Para estar aquí También compartiendo Nuestro viaje con nosotros Y mucha gente De mucha gente De O'Lion Que ya ha llegado Hasta aquí Hasta la provincia De Tucumán ¿No? Si Como siempre Sigue la afición De O'Lion Y mandaremos Saludos Y agradecimiento A las personas Que hicieron posible Esta transmisión En un ratito Bueno La pelota Jugada rápidamente Por el equipo Tucumano Intenta presionar O'Lion La pelota Ya sale Para el número 15 Ferro Se viene con todo El número 11 Nievas Nievas Que cae La pone la pelota En juego Ya la tiene El número 9 López Islas Quiere ir con los forward Se acomoda La pelota Sigue estando en juego La pelota Que No es buena Intenta robar La pelota O'Lion Ya la pelota Es jugable Nuevamente Para el equipo Tucumano Que con una patada Al fondo Diríamos Casi Perfecta Hay line Favorable Para el equipo Tucumano Excelente patada Oscar Lo dijimos Buenos pateadores Vieron adelantado El jugador Santiago Y ahora Estamos a 5 metros De Lingol Importantísimo Ganar Este line Bien El line Es favorable A O'Lion Así indica el árbitro Me equivoqué Bueno Vamos a ver si Martín Jerez Puede hacerse dueño Tiene una buena pelota Para que Vamos a ver Quien la pueda descolgar ¿Será Panzeira? No La pelota para atrás No es buena La pelota que queda Con ventaja El equipo santeño La pelota es muy buena De Luis Ibarra Se viene con todo Coronel Va Coronel Ve a pegar La patada al fondo Y hay mucha presión El que le cierra La jugada Es el jugador Y es muy bueno Por eso los aplausos Vienen del fondo De la cancha Y del frente Donde están los hinchas De Olayo Pese a online Defectuoso Oscar Se observó Se vio que había Enfrente Un pase largo Y un muy buen Kick táctico De Facundo Coronel Para ocupar la cancha Y presionar Siempre decimos Lo mismo Es importante Jugar en el campo Contrario La vida es más fácil Bueno La pelota Y el line Va a ser favorable A Olayon Vamos a ver Si puede empezar A empezar A marcar la diferencia En este arranque De partido Donde tenemos Siete minutos ya El partido Está cero a cero Issa Producciones Junto a Diego Petrele El line Lo gana El equipo Centeneño Que va con Salazar Salazar pisa Para adentro Va Va el peticito Con toda Mucha garra Que no La suelta La pelota Queda en juego Hay No con Me parece Que es lo que Ha cobrado el árbitro Y hay Scraun Favorable Al Tucumán Londenes Y lamentablemente Una pequeña imprecisión Que frustra Este ataque Aprovechemos Oscar Para agradecer A Pablo Escontrela A Sasa Sayek Y a Roberto Acuña Que gracias A sus generosos Aportes Hacen posible Esta transmisión Bien Le mandamos A la mejor Carnicería ¿No? ¿Será que aparecerá Ese vacío Relleno Dígame Algún día Mándele salud A la carnicería Sí, de Tucumán Nos preguntaron Y trajeron Carner de la fórmula La fórmula La mejor Carner de Santiago Le mandamos un saludo Ahí al Pela Ahí está Usted quería Camperar Carner de la fórmula Donde según Juntan La calle Colón y Belgrano Ahí está Carner de la fórmula Así que bueno Allá en la zona Norte De Santiago del Estero Ha cobrado Una infracción Hay un penal Para Olayon Seguramente Va a pedir palos Y Hablamos un poquito De algunos cambios Y algunos lesionados Que tiene el equipo Santereño Así es Oscar Lamentablemente Perdimos Sufrió una seria lesión Juan Pienrique Pareciera Los ligamentos Cortado Este joven Y gran jugador Que recordamos Sus tries Sus corridas Su fuerza Su entrega Lamentablemente No podrá jugar Creemos Hasta el final De la temporada También Un cambio Por lesión Juancito Villalba De apertura Está lesionado Entró Poqui Coronel Con toda su experiencia Que pueda aportar Al equipo Y el tercer cambio Lo vemos En la posición Del win Bueno El line favorable Al equipo Santereño Se viene con todo El número 10 Carlos Cornell La pelota sigue Estando favorable Al equipo De Lion Que busca El primer try Ya tiene ventaja Dice el árbitro La pelota va Para el número 3 Y Turbe Y Turbe Que pisa Y Turbe Que cae Y Turbe Que pone la pelota En juego Pelota que va Jugándose Allá por el costado Va Salazar Que la guarda Para que se acomode En su forward El que la esconde Ahora es Mendieta La pelota sigue siendo Favor al equipo Santereño Que intenta avanzar Con los forward Y ahí Vuelve al penal Un poco más atrás Está muy cerca O Lion No tiene que dejar Pasar las posibilidades Seguramente Lion nuevamente Vamos a ver Si, si Creo que si Una excelente posición Para un Lion y Mol Oscar Si señor Así es como lo dice Señor Florenmark Hombre que ha jugado Ayer un partido Después nos va a estar Contando un poquito De su gran actuación Ya hay videos Hay todo Ya de la De la actuación De nuestro Comentarista El que va a poner La pelota en juego Es Martín Jerez Ojalá Echen los videos Y ahora Si aprende también Si, no dudamos Que Santi Está observando La pelota baja Es muy buena Se viene con todo Parnassi Señores Trae, trae, trae No, no, no Si, si, si Trae, trae, trae Cobra el árbitro Del partido Federico Parnassi Responsable De que La primera Ventaja sea Para el equipo Santiago Muy buena Decisión Con muchas ganas Mucho Vamos a decir Mucha interés De romper Esa línea Y ese directo Trae Oscar Un comienzo De partido Totalmente Diferente Al anterior Donde empezamos Con dos Trae En contra Ahora La semana pasada Ya pudimos ver Las ganas De atacar Que puso Parnassi Este jugador Muy ofensivo Quebró la línea Ahora estamos Cinco puntos arriba Y seguramente Siete me juego Se viene Es así, ¿no? Carlos Coronel Que va a patear Ahí va Luis Ibarra Luis Ibarra Es Ya, ya, ya Ya me lo dice Ahí va Señores Adentro La conversión Para que All Lion Esté ganando Por siete a cero Y el aliento Que empieza a bajar Para el equipo Tucumano De levantar Hay salida Para el equipo De Tucumano Un tenis El que la va Agarrar Y Poner la plata De juego Es Parnass Parnass Que la va a jugar Ya la tiene Ibarra Ibarra Y la pelota Larga Es de Coronel Que no Que no le ha dado Muchos metros Paso Oscar Que como en el partido Anterior En la salida La recuperamos Pero no abrimos El ángulo Quizá una puntada Sería necesaria Una puntada Con un par de Forward Para abrir el ángulo Y facilitarle la tarea A la apertura Para el despeje Se viene la pelota Line Favorable El equipo De Tucumano Un tenis Que está perdiendo 7 a 0 Al fondo La pelota Vamos a ver Quien la puede robar La va a robar La robó muy bien Germán La pelota La tiene O'Lion Vamos a ver Ya la jugaron Para Coronel Coronel Que quiere meter La pelota al fondo La pelota queda en manos Esto es peligroso Para O'Lion Ya se viene El número 15 Ferro Ferro Que quiere jugar La pelota Y va para el medio Mendieta Que traba El balón La pelota Ya la tiene El número 15 Que cae El número 12 El número 12 Es Nievas Pelotas jugables Sobran hombres Se viene con todo Bueno tenis Va Es muy bueno El tackle Es bueno El tackle De O'Lion Lo van a sacar De la cancha Si Correcto Señores El line Es favorable Al equipo De O'Lion Muy buena presión Muy buena defensa Y son Obviamente Méritos De estar bien parado En la defensa Si Oscar Es peligroso No sacar la pelota Sabemos que este equipo De Tucumano No tenis Ataca muchísimo Despliega el juego Tiene jugadores Dinámicos Por suerte Se logró Recuperar la pelota Con este gran tackle Y ahora veremos Que nos propone El equipo santiagueño Se viene el line Va Martín Jerez La pelota La pelota que quedó Ahí nomás Para Parnas Para que Parnas Para que Parnas Vaya para adelante Va Parnas No lo pueden detener Lo toman de la camiseta Va Parnas Muy bueno Lo de Parnas Por ahora Coronel Que se hace fuerte Que se hace fuerte Se hace duro Creo que era Germán Si si Matías Germán La pone para Cornel Cornel que abre Con Leiva Va el capitán Va Leiva Pisa para adentro Va Leiva Va 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 Leiva Lo bajan Lo toman de la camiseta Ya la pelota La sigue teniendo Lion Coronel La juega para Mendieta Mendieta que quiere Ir para adelante Con los forward La va a jugar Ibarra Para Matías Germán Matías Germán Que quiere poner La pelota en juego Ya sale Ibarra Coronel Para Panceyra Agarrido Que no pueden Voltearlo Ahí está Nuevamente para Coronel Coronel que la pone Rápidamente Para su número 12 Ya la tiene Leiva No, no es Leiva Se cambiaron las camisetas Le dije Leiva no juega Con los 12 Ahí va La pelota tiene Ibarra Se viene el número 1 Gustavo Álvarez Van con los forward La esconde bien Luis Ibarra El que tiene ahora La pelota es Mendieta Lo golpearon A Panceyra Agarrido Ya la tiene muy bien La juega para atrás Ahí viene Martín Jerez Pelota que la juega en Coronel Ahí la tiene Leiva Con la número 13 Va Leiva 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 que la quiere esconder La pelota vuelve al mismo lugar Ya tiene ventaja El equipo Santiago Que quiere ir para adelante Con Panceyra Agarrido La esconde Panceyra Va para adelante Va el número 8 Le traban el balón Vamos a ver si queda jugable Para el equipo de Olayon Sí señor Dini Barra Va Coronel Pelota al fondo Vamos a ver si la baja Parnas 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 La pelota va para adelante Y vuelve el penal Y vuelve el penal para atrás Y qué reflexión tiene Floren Muy satisfecho Oscar Ver esta larga posición Que dio sus frutos Que generó el penal Olayon con mucha destreza De conservación Vimos a Panceyra Agarrido A Pocky Coronel Hacer uso de sus destrezas Para no perder la pelota Para acomodarla Y presentarla Como corresponde Se llevó a la falta Este equipo tucumano Estamos viendo Un equipo de Olayon Que está mejor Parado en la cancha Y que está ocupando El campo de Tucumán La un tenis Este penal no es fácil Pero le tenemos fe A nuestro pateador 16 minutos de juego Está ganando Olayon Por 7 a 0 de visitante Vamos a ver Coronel Es el que va a patear Este balón Va a buscar el line Ahí va Coronel La pelota Que no se va tan allá Pero Es muy buena la patada Vamos a ver Si puede sacar Sus frutos De este line El equipo Santigueño Que por ahora Ha ganado Los dos que tuvo Ya Martín Jerez Está con el balón 17 minutos De este primer tiempo 7 a 0 Gana Olayon En esta tercera fecha El regional de rugby Por el canal de YouTube La pelota que la esconde Ahí va Mendieta Mendieta Que va para adelante Es muy bueno Como despeja Gente Va y barra Es buena la pelota Para aquí Para Parnas Va, 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 va Parnas Está Lo frenan justo cerca del ingol La pelota queda en juego Intenta avanzar Olayon No tiene que desaprovechar Esa chance El equipo Santigueño Hay penal Para Olayon Que está haciendo Un gran trabajo Y lo está superando Cuando me parece Que puede haber una amarilla ¿No? Un gran trabajo Efectivamente De desgaste Oscar A ver Lo convoca al jugador Pone la mano al bolsillo Y Olayon Generando Una tarjeta amarilla Gran trabajo De los forward Vemos Parnas Inspirado Los forward Dominando Ahora sí Me gustaría Ese line y mall Que dijimos recién Sí Y creo que sí Porque Correoel Va a buscar El line y mall A pedido De Floremark Le mandamos Un saludo también A la gente Cuando quieras Lavar tu ropa Ahí en burbuja Moreno Antes de llegar A San Martín Lo llevas a la mañana Lo llevas temprano A las 8 y media A las 12 Al mediodía Tiene la ropa Seca Acomodita Si la querés Planchada mejor Si tenés tus zapatillas También lleva Saludo a la gente De burbujas A Cristian La pelota la tiene El equipo santineño A ver Que ha cobrado el árbitro A ver La pelota parcial Ha cobrado Es una lástima Desaprovecha Una gran chance Vamos a decir Que el equipo santineño Está con un jugador de más Por 10 minutos Estamos llegando A los 20 De este primer tiempo A la mitad Del primer tiempo Una pena Desperdiciar Estos lanzamientos Esperemos que no haya Que lamentarlos Pero con un hombre De más A ver si en este Scrawn Se la puede recuperar El Scrawn Es favorable Para el equipo De Tucumán No en tenis Vamos a ver Cómo están Los forward Ahí está Ya está Ya está la pelota En juego Avanza 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 Los forward Avanza Roban la pelota Roban la pelota Vamos a ver La pelota queda jugable Para el equipo Tucumano El que va a abrir El balón Es la verdura Que va La pelota Es muy buena La presión De O'Lion Que lo tiene Por ahora En 20 minutos Totalmente dominado El partido Por lo menos En este primer tiempo Recordemos Tuvo un gran primer tiempo El fin de semana Pasado El domingo Cayó en el segundo Se complicó mucho El partido Y lo terminó Ganando ajustadamente Si por suerte Oscar Pero no vemos Cómodo Al equipo Tucumano O'Lion Instalado Ahora Dominando A este buen equipo De Tucumano Que no encuentra Su lugar Que no tiene la pelota Y a rugby Sin la pelota Sin un buen pack De forward Es muy difícil jugar Obviamente Como siempre Nos acompaña La cerveza imperial La mejor cerveza La que ha tomado Gallo anoche En gran cantidad Las pelotas Que la tiene en juego La IPA le pegó ¿Cómo le pegó La IPA Florent? La cerveza De racco imperial Pero no se lo tome Tan a pecho Eso Le digo Es para Pensarlo Ahí El escraun Es favorable Al equipo De O'Lion A ver A ver No Es creo que Es para O'Lion Una gran chance Para el equipo Santiago Inseño Inmejorable Ocasión Oscar De hacer valer Ese jugador Suplementario Que tenemos Dos frentes De ataque Con un jugador De más Así que seguramente Se podrá desplegar El juego Vamos a ver Quien está en el piso No es Jerez Creo que es Parnasse Está parado Se agarra La cara El jugador De O'Lion Es el número Tres Ignacio Iturbe Que ya se recupera Por suerte Vamos a ver Oscar Contemos A nuestros Seguidores Que pueden Mandar Sus sugerencias Sus comentarios Para ver Quien es el jugador Imperial De la fecha Y le hago una pregunta A usted que Está manejando Todo Si uno quiere Una noche Diferente Buscar Algo distinto ¿Usted sabe Donde puede Conseguir eso? Veo a que se refiere Por supuesto No hay otro lugar En Santiago Que Zeus El hotel Alojamiento De la modernidad Yo le hablaba De la otra cosa De los juguetitos No importa Ya me los cuenta De la gente Que nos está apoyando Ahora ¿Me lo puede decir? Divertirse Lúdico Lencería Íntima Juguetitos También disponibles Se viene El escraun Ahora lo domina El equipo tucumano Prosigue la pelota Para Panzeira Panzeira agarrido Si no se enoja Vamos Ya la pelota La tiene El equipo santiño Que tiene que dominar Este balón La pelota va para allá Sobran hombres La pelota La pone rápidamente Se viene Contado Jerez Va Jerez Cae Jerez Ya la pone en juego Se viene El jugador Iturbe Iturbe Que va para adelante Se ahora con Panzeira Agarrido Va Panzeira Agarrido La pelota Que ya la ha perdido Pase forward Para mi gusto De aquí Por lo menos Y se salva nuevamente El equipo De Tucumano Técnico Como decías vos No hay que perder Las oportunidades Y es la segunda Si Desaprovechando Un line Desaprovechando Este ataque Después del escraun Bueno A presionar Para que no se despeje Fácilmente El jugador tucumano Ahora Que hermosa tarde Que tenemos aquí En Tucumano Realmente Seguramente Ustedes están Podiendo apreciar Porque más o menos El mismo clima Tuvimos las últimas Que vinimos aquí Un clima Muy lindo No hay viento Especial Para jugar al rugby Una tarde Espectacular Van a atender Un jugador De Tucumano Long Tennis Que importante Ganar Intentar El triunfo Esta tarde Que también Es algo muy importante Para O'Lion Absolutamente Oscar La tabla De posiciones A escasos puntos Todos los equipos Así que Una victoria Es sinónimo De ganar Muchos lugares En la tabla De posición Y ganar En esta cancha Histórica Que felicidad Que felicidad Nos acordamos Aquí De las grandes Actuaciones De Breveta Que seguramente Nos está siguiendo Y le mandamos Un saludo Casi Volven a acomodar Queda en juego Queda jugable Hay penal Hay penal Tiene un jugador De O'Lion No veo muchos jugadores No sé de quién fue la infracción Si el jugador Jugó desde el suelo Eso está cobrando el árbitro Vimos buen compromiso En defensa De Faculeiva La pelota Estaba neutralizada Había que ser Un poco más disciplinado Pero la juventud De Parnas Quizás lo hizo Cometer este error Seguramente Nuevamente El partido Se para Nuevamente Por un jugador Golpeado Le mandamos Un saludo Para Dieguito Que siempre nos escucha Nuestro pamperito Pamperito Pampero Que siempre nos escucha Julito A todos los chicos Del Padre Que seguramente Mañana vamos A arrancar No como los martes Vamos a arrancar Mañana día lunes Para la recuperación De algunos Golpeados Durante el fin de semana El line Va a ser favorable Para el equipo De Tucumán Long Tenis Luis Ibarra Que hoy ordena A sus compañeros Vamos a ver Este line Si lo puede robar El equipo Santieño Vamos a recorrer Si con un hombre De más O Lion Se viene El line La pelota Que va por el medio Pelota Que la tiene Su número 7 Sale jugando Botino La pelota La tiene Mendieta La roba La recupera O Lion Que van a salir Jugando con Luis Ibarra Para Coronel Coronel Y un pelotazo Patada larga No pelotazo Pero fue un Tremenda patada Que no pudo salir Lo que si sale Es La patada Del jugador De Tucumán Pero que no pasa La mitad de la cancha Así lo indica El Juez de línea Y va a ser Favorable O Lion Volvemos a decir Sigue jugándose Todo En campo Del equipo De Tucumán Long Tennis Vamos a ver Cuando ya se prepare El jugador Claro Se van a cumplir Los 10 minutos Y vuelve a tener 15 Tucumán Long Tennis En un En un minuto 2 Ya tenemos Casi 30 minutos 29 En line De Martín Jerez Seguramente Buscándolo A ver A quien Al medio Adelante Atrás Bien Para el número 5 El que la descuega Es Amalea La pelota va La juega muy bien Pazera Garrida Va Leiva Va Leiva Que buena pelota Se viene con todo La pelota la juegan Muy bien Para Coronel Coronel Para Leiva La pelota va para atrás Si va para atrás Si está jugable Se viene Matías Germán Que la pone en juego Para abajo Se viene Coronel 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 Panceira Garrido Hace la larga Hace la larga Que llega 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 Parnas Se le escapó Parnas Ahora hay ventaja Para el equipo De Tucumán Long Tennis La pelota Que la ponen en juego A ver que dice El árbitro del partido Que chance Que se pierde O'Lion Y le digo Que es la tercera Por supuesto Cobró El nocon Que lamentablemente Cometió Parnas Pero era una excelente Secuencia Buenas manos Apoyo El equipo de O'Lion Punzante A metros de lingol Se frustró Pero es muy bueno Lo que vemos Del equipo Santiagueño Ya es mentirosa Vamos a decir La ventaja Creo que el 7 a 0 Tendría que ser Un poquito más Ya O'Lion Se merece Por lo menos El doble De los puntos Que tiene hasta ahora Por el dominio Territorial Que tuvo Casi en estos 30 minutos De partido Ya 30 minutos Otro hombre golpeado O'2 Un golpeado Del equipo De Tucumán No tenis Va a haber Scrawn Creo Me parece Vamos a ver O'Lion Line Favro Si Usted dice Bueno Todo se hace lento Todo se hace Este Obviamente Está parado El reloj Del partido Yo pensé La verdad Que cuando Se lesionaba Un jugador Era Separar el partido De acuerdo a la gravedad De la lesión Pero Ahora paran Por Cualquier motivo No Si siempre Prioridad La salud De los jugadores El árbitro estima Que tiene que parar El tiempo Lo hizo muy bien Lo paró Ahora por suerte Se levantó el jugador Hay Scrawn Favorable Al equipo De Tucumán Londenes Muy cerca De Lingol Vamos a ver Si lo aprovecho Olaño Si puede pesar En este Scrawn Ahí va La pelota La tiene Tucumán No tenis Todo se juega Ahí Defensa Vamos a ver La patada Ahora si Es muy buena Pero Es en Tres cuartos Si Todos Tomando sol Oscar Al frente Vemos cuerpos Desnudos En la tribuna No se si se advierte En la cámara Si veo Pero ya Está empezando A refrescar De este lado Le digo Ya había algunos Que se empiezan A poner la campera Allá al frente También está El presidente El club Lion Señor Robarini Que está Bien ubicado Seguramente Sufriendo O pensando Cómo No estamos Ganando Por más Diferencia La pelota Le queda Bien para Parnas Se la juegan Para La tiene Coronel Se le escapa Se equivoca El número 10 Y El escravo Va a ser Favorable A Tucumán Lontenis Jugador Carlos Coronel Que venía Jugando En la intermedia Y bueno Tras la lesión De Está presente Hoy Si Villalba Lesionado Por suerte Podemos contar Con la experiencia Y la madurez De Pocky Coronel Que nos puede Aportar mucho Ahí está El escravo El que lo va a poner En juego Es El número 9 Joaquín López Islas La pelota Es jugada No sobran Nombres Uno solo Que es Bien Defendido Por el equipo De O'Lion Hay penal Favorable Nuevamente Por un hombre De O'Lion Y en mitad De la cancha Hay penal Para el equipo De Tucumán Lontenis Ya Asomándonos Al final Del primer Tiempo 33 Minutos Tenemos Más seguramente Dos minutos Que va a adicionar El árbitro El pelotazo La patada Que se adelanta Que de a poquito Va sumando Pero lo peor Que le podría pasar A O'Lion Es terminar Un partido Parejo Donde En este primer Tiempo Obviamente Vuelvo a repetir La diferencia Tiene que haber sido Mayor Absolutamente Sería injusto Pero No se concretaron Las oportunidades Y ahora Se recuperó Una muy buena pelota Es muy bueno Lo de Parnas Es muy bueno Lo de Parnas Porque recupera El balón Roba la pelota En el line Las pelotas Pone en juego Y ahora Hay otro Nocón Del equipo Santiago Me parece Que es así No No ha sido Nocón Advirtió El árbitro La infracción Del jugador Tucumano Así que Por suerte Pelota Otra pelota De ataque Esperemos Que esta vez Se pueda Concretar Con puntos El escravo Enfavorable O'Lion La va Por el juego Luis Ibarra Penal Para O'Lion Y por qué No palo No Me parece No Coincido Coincido Con usted Oscar Me parece Una buena Oportunidad De sumar Si Si no Se puede Sumar De otra Forma Hay que Mostrar la Diferencia Y amarilla Otra Más Otra Más Para un Forward Esta vez Y otro 10 minutos Que va Estar Seguramente Estos minutos Que quedan Más El comienzo Del segundo Tiempo Con un Hombre De Mau Lion Que vuelvo A repetir Aprovechar Estas oportunidades No Va a buscar El line Claro Con un Hombre Menos Ahí va Luis Ibarra Creo que es un Primera línea Que va Al Banco Efectivamente Sabemos Que hay Bajada De línea Desde la Dirigencia Para ser Intransigente Con las primeras Líneas Rodrigo Navarro Pierde mucho Peso El equipo De Tucumán Lonten Vamos a decir Lo aprovecha Y puede apretar La pelota Queda para atrás Queda jugable Casi cobra Ya hay ventaja Para pelota Nuevamente parcial Otro Short En el Line Para Y si Vamos sumando Vamos sumando Esperemos No tener que lamentar Todos estos Desperdicios Ahora veo Que Matías Germán Está con la 12 Así es Y Facundo Leiva con la 13 Siempre lleve El número Me pasan aquí No sé por qué No sé por qué Bueno Será una cábala Bueno El Scrawn Es favorable Para Tucumán Lontenis Lo hace muy bien El equipo Tucumano Hay muy buena Presión De O'Lion El line Va a ser favorable Al equipo Santiago Le digo Que esta es la chance Acuérdese de mí Vamos a ver Si la aprovecha 37 minutos Tenemos Más lo que ha sido El árbitro Esta es la chance Que tiene Lol Fateo Vamos a ver No buscó Los palos En la anterior Pide que se forme En line El árbitro La pelota Que va para Mendieta Ya la tiene Luis Ibarra Pelota Baja No No es buena La pelota De Luis Ibarra Por eso Y creo que ahí Está el inconveniente También quizá La distancia La pelota era lejos Si los dos factores Pero tenemos que mejorar Esos pases Recién a los pies Ahora de nuevo a los pies Y una munición menos No está haciendo Un buen trabajo El equipo Sandeño A pesar Del dominio Territorial Porque sigue jugándose Todo en campo De Tucumán Lontenis Nuevo Scrawn Favorable Al equipo Local El que la va a poner En juego Nuevamente Es el número Nueve Joaquín López Islas Ahora sí Hay muy buena Presión Ya la pelota La tiene Tucumán Lontenis Pelota Yastrón En el que la baja Viene Facundo Coronel Mucha polenta Para él Ya sale jugando Va para Pansair Agarrido Que quiere ir Para adelante Pansair Agarrido Que se la guarda Y la quiere poner En juego Sí Ya la tiene Luis Ibarra Va Coronel Buena Magui Que es buena Es buena Para Coronel Se viene Facundo Pelota que nuevamente Queda en juego Va Mendieta La pelota le queda Al número 4 La pelota que ya la tiene Ibarra Va Coronel Que quiere meter La pelota al fondo La pelota que no va a salir Ya la baja Ferro Vamos a ver Que es buena Es buena Es buena de Facundo Es Es de Coronel Pelota para arriba Cargar Vamos a ver Llega Llega Sí señor Es buena Es buena Es buena Es buena Y se viene O'Lion Se viene O'Lion Fue muy bueno De Coronel Va 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 al número 5 La pelota que queda en juego Va La pelota le va a quedar La pelota que va a quedar Pero queda suelta La pierde O'Lion A la pelota Y la pelota que sale jugando Las pelotas que lo van a presionar Agarrido Lo presionan bien No cobra nada el árbitro Se quejan algunos Sigue presionando Tucumán no tenis La pelota que va a salir jugando Leiva Ahí va Leiva Que bárbaro Lo que hizo Leiva Que bárbaro Leiva Lo que hiciste Me encanta Leiva Que buena pelota la pusiste Se viene con todo Barraza Barraza ahí adentro Para Parnal La pelota sigue teniendo Lyon Sigue presionando La pelota con un jugador Vamos a ver Que sucede ahí Hombres golpeados Hombres que quedaron en el piso El árbitro que para el partido Ya estamos en tiempo cumplido Seguramente Tengo muchas expectativas Tengo muchas expectativas Bueno Se recuperan los jugadores de Tucumán no tenis La pelota que va a ser para O'Lion Ya el tiempo cumplido Ya pasamos un minuto el tiempo cumplido Pero se paró varias veces el reloj Seguramente serán tres minutos Dos minutos más que se jueguen ¿Qué pasó? Está cobrando un tackle alto De parte del jugador de O'Lion Bueno La pelota va a ser favorable A Tucumán no tenis El partido continúa 7 a 0 Favorable A Los Leones La pelota que va a ir No va a salir de la cancha La recupera bien Facundo Coronel Con Salazar Salazar en tierra de gigantes En medio de los forward La guarda bien Cuida para Ibarra Va para Coronel Coronel que arrastrón A ver si sale Sale, sale No sale, sale, sale Sale, sale Salió Fue muy buena La patada Del jugador Y el line es favorable Al equipo De Tucumán Londen Toda la experiencia De Poqui Coronel Excelente decisión Excelente ejecución Y ahora sí A meter presión Vamos a ver Si se puede robar este line Seguramente una de las últimas Jugadas del partido Un minuto queda Para el final La jugó rápido Lo sorprendió Al equipo de Olavio La pelota queda favorable Al equipo Tucumano Que seguramente Intentará despejar El balón La pelota que Va a caer En las manos De Salazar Que ya la juega rápido Para Facundo Coronel Facundo Coronel Quiere apretar el contragolpe Que viene ya con Barrasa Va Barrasa Pisa para adentro Es buena de Barrasa Cae Barrasa Pero queda sin protección La pelota que Vamos a ver Que cobra el árbitro La pierde El equipo santeño Vuelve a quedar Para el equipo de Tucumán Sí, sí Es Salazar La pelota Que queda favorable Y me parece que Si es penal Hay que buscar los palos No hay tiempo Pero es difícil Oscar Lejana Me parece que Van a ir al line Sí Va a ir al line Va Coronel A ver Va Coronel Patada al fondo No fue muy buena No, no tenía mucho ángulo Pero tenemos la posesión Y como vimos Los tres cuartos Inspirados hoy Se puede lanzar el juego Vamos a ver Si lo aprovecha El equipo de O'Lion Se viene el line De Martín Jerez Estamos en el final Del primer tiempo Está ganando O'Lion 7 a 0 En la tercera fecha Regional de Rugby Usted lo ve por el canal De YouTube Es muy buena Es muy buena Va Martín Jerez Va Martín Jerez Que lo quiere envoltear Que queda jugable Y bueno Ahora sí Lo sacan Del campo de juego Era muy fina Era muy exigente Y el que sale Con el balón Es Pablo Zamalea El line ahora es favorable Pero es todo jugándose En campo Hay un hombre lesionado Del equipo de O'Lion Pero esta que las tiene Intenta formar el mall Ya la tiene Tucumán No tenés Ya agitan La bocina Para el final Seguramente Pelota afuera Y final La pelota Que va a salir afuera ¿No puede jugar rápido? Sí Juega rápido No hay más nada Dice el árbol El partido final De este primer tiempo Gana O'Lion En tierras tucumanas 7 a 0 Comentario final De estos primeros 20 minutos Del señor Florenmar Oscar Globalmente positivo Casi todo fue de O'Lion O'Lion jugó O'Lion atacó O'Lion generó Se lo vio muy incómodo Al equipo tucumano Sin la pelota En el debe El tanteador Escaso 7 puntos Podrían haber sido más Bastante más Pero estamos optimistas Al ver este equipo santiagueño Dominando un grande Aquí en el jardín de la república En el jardín del rugby tucumano Esta cancha de Tucumán Long Tennis Muy buena impresión Nos dejó este primer tiempo Ahora ojo Ya sabemos que Nos pasó La semana pasada A tener cuidado Porque como no mostró nada Tucumán Long Tennis Se puede despertar Puede empezar a jugar Así que a no desconcentrarse Y a poner todo el esfuerzo En este segundo tiempo Bueno señores Hacemos una pequeña pausa Estamos en el canal de YouTube Si viene el segundo tiempo En un ratito nomás Pausa y volvemos 15 Liga Nacional San Martín de Corrientes El invitado especial Independiente Liga Argentina Y Nicolás Avellaneda Que está jugando El torneo federal La pelota Va a ser favorable Al equipo De Tucumán Long Tennis Que parece que sale Con otra actitud Le damos un saludo También a la gente De Lana Japase Y a toda la gente Que obviamente Nos acompaña No solamente aquí Sino en todas las transmisiones Radiales Y televisivas Hacia la gente De Logruno A la gente De Saint Lomo Y de nueva La lomitería Preta Ahí Muy cerca A la cancha De Huracán Ahí está la gente De Preta Ahí con tapón Y frente Dos jugadores De básquet Amigos del básquet Que ya Están en su nuevo Emprendimiento Saludos para ellos Saludos para todos Estamos Con la pelota La tiene El equipo De Tucumán Long Tennis Que se va con todo Que va con una actitud Distinta Que todavía No había llegado Hasta ese sector De la cancha Obviamente Más allá que se juega Del otro lado Sobra gente Vamos a ver No es bueno el pase Vamos a ver Si lo aprovecha Hay muy buen Tacle de Barraza Hay buen Tacle de Parnas Vamos a ver Si la puede recuperar La pelota El árbitro dice Que hay penal Para el Lion Lo festeja La gente Que está aquí Y en la primera Que tuvo Tucumán Long Tennis No la aprovechó Por suerte Un error Ha permitido Que salga De este apuro Que tuvo el equipo Santillín Si un error Pero también Una feroz defensa De los jugadores De Olayon Mucha presión Generando este penal Y ahora oportunidad Para atacar Le mandamos un saludo También a Santi Candelari Que me ha traído Dieguito Petrelli Que ha venido Con los chicos Con los jugadores Es tremenda La pelota Que puso Coronel Que le puede dar Una gran chance Que importante Sería notar Que importante Sería este line Que lo aproveche El equipo Santillín Vamos a ver Estamos en el arranque Del segundo tiempo Ya me dice Cuantos minutos Tenemos Si Son unos Decién Dos minutos Arrancó Dieciséis Y cuarenta Y cincuenta y ocho Se viene el line Se viene Martín Jerez Vamos a ver La pelota va Para el número cuatro Va Mendieta Mendieta Intenta avanzar Con los forward Vamos a ver Si lo aprovecha Va Pansair agarrido La pelota Sigue en juego No quiere cometer O'Lion La pelota va Y se arma Quiere armar el mall Es buena esta Vamos a ver Si la aprovecha Coronel Se le cae la pelota Y vuelve para atrás Ahí penal Jugaba con ventaja Y el Scrum Va a ser favorable Para O'Lion Una nueva Demonstración Del poderío De los forward De O'Lion Habría que seguir Quizás intentando Por allí A ver si se llega El In-Gol Y el Scrum Que ya no está Con un hombre menos Parecía que sí Que le faltaban Dos minutos Bueno Ya está con los quince Tucumán no tenis Está muy cerca Del In-Gol El equipo Santieño Que ha tenido Un dominio En casi todo El juego Vamos a ver Si lo aprovecha Muy cerca De su gente Por eso tiene El aliento Ahí Se desarma Nuevo penal Para O'Lion Que va A tomar A ver A ver Nuevamente Scrum Lo quiere someter Le impone Esta prueba De fuerza Y pide de nuevo Scrum Cuando quizás Se podría haber Pateado a los palos Si sigue la infracción De Tucumán no tenis Que pasa en ese caso Y buscando generar El try penal Bien Perfecto Lo explica El hombre de Francia El hombre Que le da un toque Distinto A esta A esta transmisión Toque internacional De Flor del Mar Que ayer también jugó Gran actuación Más allá que hay versiones Raras de ese try Que no quiso convertir Que corrió para el costado Que eso lo vamos a decir Siempre los jugadores Internacionales Generan polémica Oscar Bueno Discriminación Hacia Florent Nuevamente Hay Scrum Está toda la gente De Lyon ahí Los suplentes Los hinchas Que han venido Desde Santiago Para alentar Al equipo Que una victoria Le daría Una importante Comodidad En este Super 10 Y una muy buena Ubicación Vamos a ver Ya están ubicados Se viene el Scrum La pelota la va por el juego Y ahora Es al revés No salieron las cosas Como previsto Oscar Recuperaron la pelota Parece que hubo una infracción De la primera línea Y sanciona con un penal No era No se podía patear al line Si Patear a los palos También Alargar la diferencia A 10-0 No era una mala opción Seguro Bueno Ya va a haber que empezar a pensar Estamos en el segundo tiempo Por ahora El partido Sigue 7-0 La patada Ahora Del jugador Que va a pegar Justamente en el tablero El line es favorable Al equipo santiagueño Que está cerca Que está cerca Pero No termina El line es favorable Perdona A Tucumán No tenis Estamos en el segundo tiempo Estamos En el Jardín de la República Como le decía Floren Se viene el line El que la descuelga Es el número 7 Botini No está larga No es bueno el pase Hay presión Vamos a ver si lo aprovecha El que tiene la pelota Es el número 14 Barros Sosa Que se queda con la pelota Ahí Penal De Leyva Interesante Ver ya De plano Las intenciones De Tucumán Long Tennis Que una pelota En su propio campo Cerca de las 25 No dudaron en atacar Así que Estar muy atentos La Pelota que sale Ahora si La patada No tenía ángulo Pero fue Muy buena El line Es favorable Nuevamente Al equipo De Tucumán Long Tennis Que intenta crecer En el partido La diferencia Continúa 7 a 0 El line Lo gana muy bien Hay un Encontronazo Entre el jugador Creo que hubo un movimiento Para mí Algo No fue bueno Lo del número 16 Hacía panseir agarrido Creo que hubo un toque Lamentable ver esta actitud De un jugador internacional Como este Tejerizo Muy agresivo Muy agresivo Insultando Queriendo pegar un cabezazo Tradicionalmente Tucumano Esperemos que los ánimos Se calmen Y que puedan darse la mano Aníbal Panseir agarrido Con Tejerizo Pero no nos gustó Muy feo Si creo que hubo A ver Que decisión toma el árbitro Es con Tejerizo Amarilla y amarilla Tejerizo Bueno Los dos con amarilla Dos hombres Importantes En En los dos equipos Me parece que la salida De Aníbal Nos perjudica más Que la salida De Tejerizo Para Tucumano Long Tenis Pero afortunadamente Los vemos El espíritu de Ragui Sentado uno Al lado del otro Y ya conversando Bueno En line Esto le favorece Todo esto le favorece Al equipo de Tucumano Long Tenis Interesantes cosas Estás en Tucumán En Tucumán Le digo Anote La pelota Le va a confundir La corneta Con el final Del partido Avísenle Hay un hombre Que cae Un hombre golpeado Se viene con todo Tucumán No tenés Que presiona La presión La vamos a poner en juego Kirikosu Forward El partido Que se hace Áspero Hombres golpeados Que quedan en el piso Hay penal Vamos a ver Que decide Será line Para El Me parece que va a haber Una amonestación Esto Se pone Preocupante Para O'Lion Porque el que se ahora Es uno de los Para mi Hasta ahora La figura del partido El jugador Federico Parnas Coincido Oscar Mucha severidad Del árbitro Ahora Dos terceras líneas Afuera Otro ímpetu Del equipo Tucumano Que se despertó Los contactos Son más rudos Mucho rigor Aguantar Diez minutos Sin nuestros Dos jugadores Ese es el desafío Del equipo Santiago Y van Forward Con un hombre menos O'Lion Vamos a ver Si puede salir De esta El equipo Santiago Santiago Intentan Será Trae Vamos a ver Que dice El árbitro No Va a haber Scrao Es un momento Crítico Del partido Que lo tiene El equipo Que tiene Está jugando Con dos hombres Menos Por su parte El equipo De Tucumano Tiene un hombre Menos Va con el Scrao Y la gente Entiende Con los aplausos Que es el momento Para Tucumán Lontenis Vuelven a parar El reloj Sé que mi forma De ver Nunca he visto Parar tanto El partido Todo lo que venimos Viendo Es el más cortado De todos Efectivamente Hoy se vio Un partido Muy cortado Será que Los contactos Son fuertes Son exigentes Y que los jugadores Necesitan también Reponerse Aquí los vemos Hidratándose Advertimos Que los físicos De Tucumán Lontenia Eran imponentes Y seguramente Se sienta En la cancha Estamos en los primeros Diez minutos De partido Con dos hombres Menos Lions Fundamentales Parnas Y Pansair Agarrido Tejerizo Por el lado Del equipo Tucumano Se viene El Scrao Va a tener Que salir De esta Olayo Vamos a ver Si lo puede hacer Bajó rápido Va a pedir Scrao De nuevo Si Scrao Nuevamente Lo pide El equipo De Tucumán Lontenia El partido Sigue favorable Al equipo Santeño Por 7 a 0 Vamos a ver Líneas empujaron Cruzados Y la pelota Derrumban Ahora es para Olayo Afortunadamente Había que salir Como sea Y Luis Ibarra Tarjeta Amarilla Un jugador Tucumano Por protestar Muy bienvenida Esta acción Para el equipo Santeño Y si Para emparejar Las cosas Los 2 con 13 Dos primeras líneas Por el lado Del equipo Tucumano Y dos terceras líneas Por el equipo Tucumano De Santiago Absolutamente La patada Y la pelota Que sale Sale De la Priete Que tenía El equipo Santeño Sigue protestando La gente Tucumana Hay algo Bueno Que pasa A ver Mucha gente Claro A ver Que pasa Hay algo Que no le gusta Al árbitro Del partido Mucha gente Cerca de los jueces De línea Mucha gente Adentro Hay un cambio Entró En primera línea A ver No Todavía No lo veo Me parece Celaya Puede ser Iñaki No es No Celaya Bueno La pelota Ya la tiene Pisó para adentro A ver Se lo pueden atrapar La pelota La pelota tiene Lucum Protestan por Una supuesta infracción A destiempo Un tacle Que no era necesario De parte de Martín Jerez Que dejó golpeado Al jugador Tucumano Y ahora Con la pelota No Por suerte No lo advirtieron Los árbitros Ahora hay penal Favorable La verdad Que protestan Todos Vamos a ver Se viene Laima Seguramente Va a avisar El tacle A destiempo Pero me parece Más influenciado Por el público Porque Cuando sucedió No lo advirtió Si Yo también No me pareció No Los dos Con trece hombres Ya Si no Informaron Ya no No Parece que no va a sancionar Bueno El partido Que Se ha tornado Duro Se ha tornado Pero vuelvo a repetir No 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 fue tan a destiempo Creo que fue más Creo que la pelota Todavía tenía en la mano Cuando sintió el impacto El número nueve Hablamos de El jugador Joaquín López Islas Que se recupera Ya está bien Y mucha diferencia De quilajes Oscar Entre el dos Ahora vemos que El árbitro le habla Y le saca la tarjeta Otra más Tercera tarjeta Esta vez a Martín Jerez Tres hombres menos Para O'Lion Le pregunté Me dijo que no Ya Bueno El La patada Que Se va El line Va a ser favorable Al Tucumán No tenis Un partido Muy cerrado Sobran hombres Cuidado Con esto Sobran hombres La pelota La sigue teniendo Tucumán Long tenis Hay muy buena defensa Del equipo santeño Vamos a ver Vuelve nuevamente Mendieta Que Lo baja Al medio La pelota Que sigue teniendo El número cuatro Se vienen con Zipiteli La patada Que sigue en juego Sobran hombres Se viene el número ocho Se le cae Ay, ay, ay Ay, ay Hay no con esa Hay ventaja Zafa nuevamente El equipo santiagueño Tres hombres menos Para O'Lion Dos hombres menos Para Tucumán Long tenis Que hoy no ha estado Fino con la pelota Complicado Oscar Complicado Pero los astros Están con nosotros Se frustra Esta acción Del equipo tucumano Ahora sí Hacer Mostrar mucha lucidez No involucrarse En vanos En los puntos de fijación En los rack Porque tenemos Tres jugadores menos Así que a usar la cabeza Y tratar de lateralizar Defendiendo Ahí es Crown Favorable Al equipo Theo Lyon Que tiene Tres hombres menos Dos hombres menos Que en un ratito Ya van a cumplir Los diez minutos La pierde el equipo santiagueño Pero está jugable Queda uno solo Uno contra uno Contra Barraza La hizo bien A ver Lo baja Coronel Si, si Es bueno lo de Coronel Pero sobran Hombres por el medio Sobran hombres Y queda solito El número veinte Va a ser Trae Trae Va a ser Trae Y se veía Venir esto Y ahí Trae De Tucumán Lontenis Sobraban Hombres por todos lados Y eso me parece Que pasa Ya cuando un hombre Un equipo tiene Tres hombres menos Era previsible Efectivamente Tucumán Lontenis Con dos menos Pero nosotros Con tres menos Se generaron espacio Buen ataque De Tucumán Lontenis Un jugador con tamaño Se estiró Llegó al ingol Ahora aguantar Aguantar como Se pueda Hasta que Reincorporemos A nuestros jugadores Siete a cinco Se viene el número diez Menz José Menz Para intentar Empatar el partido Llegando los veinte minutos Ya estamos a dos minutos Que vuelvan a ingresar Ya están ahí Listos en la En la gatera Como dice alguno Se viene José Menz Para empatar El partido Vamos a ver Duro partido Que tiene O'Lion En tierras tucumanas Y que decíamos La diferencia En el primer tiempo Era importante Meter Uno o dos penales Ahí va Le pegó mal Por suerte Sigue arriba O'Lion Siete a cinco Ya está preparado Panseira Panseira Juntando Juntando lo Colón Y Belgrano Un saludo A la gente La carnicería La fórmula La mejor carne Para comer un muy buen Asadito La pelota La tiene El equipo de Tucumán Lontenis Que la quiere jugar La patada La patada al fondo Que va a ser buena Saldrá Saldrá No la va a dejar Coronel Ahí está Ahí va Facundo Coronel Que le pegó Una patada Muy linda Garrido Garrido Que se ha lesionado Ya entró Quizá estaba frío Quiere jugar Quiere contraatacar Hay que Ahí está Yaló Ahora todo es favorable Para el equipo Tucumano Está mal parado El equipo Santiegueño Sobran hombres Sin número seis Es muy bueno El tackle Se viene el número cinco La sigue teniendo Tucumán Que todo lo que no hizo Pisa bien Es muy bueno El tackle De Matías Germán Ahí Penal Para Olayón Que sale Mucha galla Mucho corazón Del equipo Santiegueño En este momento Es lo que necesitamos Defensa Defensa Porque vemos Con mucha actitud Otra actitud Al equipo Tucumano Y por suerte No liberó La pelota Penal para Olayón Ya está Parnas En el campo De juego Hay A ver A ver A ver Cinco Diez Ya están los quince En el equipo De Tocumán 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 Vemos ahora Salazar Salazar Ubicado De medios Crown La pelota Que le queda Al equipo Tucumano 7 a 5 Gana Olayón Estamos superando Los veinte minutos De este segundo De este segundo tiempo La pelota Ya la tiene En el equipo De Olayón Salazar Se va por el medio Donde hay muchos hombres Pero ya hay Gente que le cuida La pelota La pone en juego Para Coronel Coronel No es pase Forward Pero Se pide Lo que De todo Es muy buena La pelota Para Parnas Puede correr Parnas Puede correr Parnas Para Garrido Ya la dejó atrás Me gusta esta Me gusta esta Se viene con todo Coronel Es buena Es buena Es buena Es buena Es buena Es buena La pelota Queda ahí Queda muy cerca De Lingola Y si Trae Hay Trae Hay Trae De Olayón Que garra Que corazón De Olayón Para el Trae Del equipo Santiago Tremenda Jugada De Parnas Ese Ni aunque me elija Otro Le digo Si hay algo Hay un hombre Que se agarra Con Coronel Vamos a ver Como Como quedan Las cosas Y no fue Trae No Cobró El penal Pensábamos Que era Trae Todo el mundo Festejando Volvió Al penal A ver Si si Bueno No fue Trae Todos Festejaron Todos los hinchas Que están aquí Presentes Busca el Line El equipo Santieño Que hizo Que hizo Una gran Jugada Ofensiva Con Parnas Y Garrido Vamos a ver Si el Line Lo puede Aprovechar Es la chance De Olayón Estamos entrando En La parte Más importante Del juego Los minutos Finales Se viene El Line Seguramente Buscándolo A Parnas No Agarrido Ahí va Que cobro Parcial Si pelota Torcida Efectivamente Coincido Con vos Parnas De carrilero Muy ofensivo Haciendo Diferencias Generando Quiebres Hoy Así que El jugador Imperial Coincidimos Ya Por adelantado Le podemos Dar a Parnas O esperamos Un poco Esperemos De quien es La victoria Por ahora La victoria Del equipo De Lyon No nos adelantemos Pero El que ha tenido Un gran partido En estos 60 minutos De juego Hasta ahora Vamos a ver El Line Ahora es favorable Al equipo De Tucumán Long Tennis Se juega Todo muy cerca Del ingol Pasó Pasó Algo El Line Parcial Que pasó El Line Ya cobró Algo El árbitro Y es favorable Al Lion También Parcial Bueno Un poco Caótico Ahora No sé Por qué Las protestas El equipo Santiago Decidió No disputar El mall Y se generó La infracción Por parte De Tucumán Long Tennis Inmejorable Ocasión Oscar Para ahora Así Sellar Una diferencia Y concretar Puntos El Escrown Es favorable Al equipo Santiago Que se va Con todo A la ofensiva 28 minutos Tenemos ya 12 minutos Del final Se viene un cambio También Vamos a ver Si aprovecha Este scram Vamos a ver La pelota Nos pone en juego Avanza 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 Lion Avanza Lion Avanza Lion Avanza Lion Hay penal Para el equipo Santiago Santiagueño Que van a buscar Nuevamente El line Hay dudas Scram Nuevamente Si la idea Aquí es someter Vemos los delanteros Santiagueños Muy fuerte Y sometiendo A un duro pack Del Tucumán Long Tennis La juega rápido Luis Ibarra La pelota es que vuelve Va a ser scram Está bien plantado Bien El scram Favorable A O'Lion Es esta Es esta Floren Es esta Le digo Yo compro un tri-panel Vamos a ver Jairo los palos Tampoco te conviene Sacas 5 de diferencia Vamos a ver Si lo puede aprovechar Ahí va Vamos a ver Si Nuevamente El scram Es favorable Al equipo De De O'Lion Hay un cambio Se viene el bronce Si Después de mucho tiempo Tachi Ávila Hace su ingreso En la cancha Y estamos muy contentos Porque venía lesionado Si lo vimos practicando Ayer a la mañana De muy buena forma El número 11 Jugador que le gusta ordenar Se viene el scram Salió Luis Ibarra Vamos a ver Vamos a ver Si lo aprovecho Lion Estamos Llegando a los 30 minutos De partido Ahí está Garrido La pone en juego Plota larga Se viene Se viene con todo Leiva va Leiva va Leiva No lo pueden bajar La pelota la deja en juego A ver Se viene El número 11 Tachi La pelota que queda Jugable Vamos a ver O'Lion que se arma Quiere avanzar con los forward La pelota que queda ahí Dando vuelta Ya la tiene Jerez Que está ahí Que se va con todo La guarda La esconde Sigue O'Lion Presionando Sigue O'Lion Es el momento Están A centímetros Eso Me parece que hay penales Hay penales Ya juega con ventaja Ya juega con ventaja Hay penales Para O'Lion Vamos a ver si lo aprovecha Va con el número 11 Va Se tiró Trae Señores Tremendo Trae Del número 11 Le dije que me gustaba Ese jugador Fue tremendo Que entrada de Ávila Para aplaudir Aprovechó la oportunidad A ver ahora Un incidente Pero el Trae Está cobrado O'Lion 12 puntos Seguramente 14 Se perfiló Una tarde Favorable Esperemos Que Coronel Acierta Esta patada Con un comentarista Golpeado Y sacando fuerza De donde no la tiene El señor Florent Mar En los comentarios El partido de ayer Fue muy duro Creo que fue El más duro El después No Hubo pocos minutos Florent Hay videos Vamos a ver Si puede convertir Coronel Se viene Carlos Coronel Por ahora El partido Está 12 a 5 Qué importante Sumaría Estos dos puntos Vamos a ver A ver si los puede ¿Cuánto falta? Dos Dos Doce Se viene Coronel Ahí va Coronel Es perfecta Señores La conversión Y son dos puntos Más para Olaion Que ahora Pasa a ganar 14 a 5 Si 14 a 5 Ahora si se concretó Se estiró la diferencia A redoblar Después De esfuerzo Para conservar Este marcador Yo le digo algo Me parece que El tiempo No es el que dicen Yo estoy con otros tiempos Le digo la verdad Que me disculpen Los muchachos Para mi faltan 8 minutos Yo estoy controlando 9 minutos 8 minutos Más Uno que habrá parado El reloj del árbitro 9 Se viene La pata Larga Qué bien Que la agarró Parnas Mirá lo que hizo Parnas Mirá se viene Parnas El número 7 La gran figura Por ahora Por ahora El hombre imperial De la tarde De sol Que tenemos en El jardín de la república La prota ya la juega Le va a pegar Cornel Carlos Cornel La patada al fondo Para salir de la presión Para que ahora La tenga el equipo Tucumano Que pispó para adentro Para mí Por el lado equivocado Es buena la defensa Del equipo Santigueño Sobra un hombre Por acá Sobran dos Pero está bien parado Lion Lo van a sacar De la cancha Lo van a sacar Es buena la presión Ya la juegan al medio Quiricolo forward Tucumán Long tenis Que pasa el balón Sobran hombres Por aquel lado Vamos a ver Eso es bueno Es muy bueno El tackle de Barrasa La pelota sigue en juego Sigue presionando Es bueno También lo de O'Lion Ya la pelota La sigue Dominando Muchos hombres Por acá Ojo Ese es pase forward Le digo Se viene Ahí trae Excelente Excelente Lo del jugador Tucumano Que se ha quedado Enojado Con un jugador Santigueño Ahí trae De Tucumán Long tenis Para que Siga La expectativa Por este partido Si Vamos a sufrir Hasta el último 14 a 10 Excelente resolución Del jugador Tucumano Que la hizo personal Con un rastrón La recuperó Un buen handoff Anteriormente Para hacer la diferencia 14 a 10 No es fácil Esta conversión A no desconcentrarse Oscar Ahora es el momento De defender Con mucha garra 14 a 10 Está el partido No hay viento Vamos a ver Si lo aprovecha Se viene El número 12 Para intentar Sumar dos puntos Más Y meterle Toda la presión Obviamente Al equipo De O'Lion Es buena Es buena Es muy buena La patada Y hay dos puntos Más para Tucumán Long tenis 12 para Tucumán Long tenis 14 para O'Lion No se puede Ganar tranquilo No No se puede Relajar Uno aquí Sufriendo Con nuestros jugadores Qué lindo sería Si todo Terminaría aquí No le digo A usted A usted Le digo Ya quiere Tener el poder De aledentar El tiempo No le digo Por usted Por la vuelta Le va a pegar Carlos Coronel Vamos a ver Ahí está Cortita Es muy buena La pelota La pelota que descuelga El número 6 El jugador Proto Nicolás Proto Patada al fondo Que ya la va a tener Barrasa Barrasa que la va a jugar Con Coronel Patada larga Ahí Line Favorable El equipo De Tucumán Long tenis Peligroso Estamos Ya Si no me equivoco En 37 minutos Más lo que lesione 5 minutos queda De este partido Se juega todo Lion Se juega todo Tucumán long tenis El line Que lo va a aprovechar El equipo Santideño No Aprovechó bien O Lion Sobran hombres Pelota que parecía Favorable Ventaja De penal Lace bien La pelota Sigue siendo Dominio Del equipo De Tucumán El partido Se pone Dramático Sobran hombres Por aquel lado Y sigue Tucumán long tenis Patada Rastrón El que la Descuelga Es Parnas Hay Ventaja Volvió a la Ventaja De penal Es muy Complicada La situación Se nos Filtró un jugador En line Recién Nos atacaron Y ahora Estamos Defendiendo Con las últimas Energías Juega rápido El jugador Tucumano Y ahí Trae Jugó rápido El equipo Tucumano Y ahí Trae De Tucumán Long tenis Que pasa A ganar 17 a 14 Una Desatención De la defensa Jugó rápido El jugador Tucumano Se metió En el ingol Y condena Esta tarde Que venía Muy buena Del equipo Santiago Santiago Ahora Tres puntos Arriba Un Tucumano En tenis Que lo dijimos No Ha crecido Mucho En este Segundo Tiempo Es otro Equipo Un primer Tiempo Que tuvo Para el Olvido Que no Había Atacado En ningún Momento Al equipo De Lion O Lion Que no Aprovechó Las chances Pero todavía Todo abierto Para el equipo Sandeño Quedarán Tres Cuatro Minutos Para el final 17 a 14 La chance De poner Dos puntos Más arriba Va a tener Esperemos Esperemos Que en estos Últimos Minutos Podamos Marcar Este Try Queda muy Poco Para el Final Ya No hay Margen De error Tampoco Las chances Para el equipo Sandeño Tiene que Aprovecharlo Bien La patada Número 7 La descuelga Muy bien Salazar Facundo Coronel Va Facundo Coronel Es buena La corrida De Facundo Coronel Le digo Se cae Facundo Pero la pelota Sigue en juego Sigue Tremenda La corrida Del número 15 Que ya la pone En juego La pone El número 10 Sobrará Gente Va Leiva Va Piso Para adentro Va Leiva Va Leiva Va Leiva Vamos a ver Si hay apoyo Si la pelota Queda en juego Nuevamente Para el número 11 Que va Por el medio De la cancha La pelota Va a quedar Para el número 23 Vamos a ver Si lo aprovecha Está cerca All Lion Que quiere avanzar Ahora con los forward La pelota Que sale Más para atrás Nuevamente Para el coronel Juegan ya Para el número 12 Se viene Matías Germán Que Lo van a La pelota Que va a quedar Del lado Santiago Sí Y el penal Es favorable A Tucumán Long Tenis No lo supo No era la pelota Para jugar Con Matías Germán No No era la pelota Para abrir No había números No se Miró lo que había En frente Era para conservar Para fijar Y después abrirla Porque No estaba la situación Para jugar abierto Sabes que Cuando lo vi Salir para este lado Para Matías Germán Lo vi Con muy poco apoyo Pensé que iban a seguir Con los forward Unos metros más Y organizarse Nuevamente Quizás Estamos diciendo Siempre Y con todo el respeto A los jugadores Que después lo ven al partido La falta de experiencia De algunos chicos Que por ahí Pero es un equipo Con mucho futuro El de Olayán Sí Obviamente El cansancio Se pierde Lucidez A esta altura Del partido Bueno Todavía está La chance Vamos a ver Pero La pelota La tiene por ahora El equipo De Tucumán Long Tenis 19 a 14 Era muy buena La corrida De Facundo Coronel Se resbaló Creo que si lo miraba Por acá Lo acompañaban Dos hombres El line Es favorable A Tucumán Long Tenis El line Que se va a jugar De la mitad De la cancha Se toma Todo el tiempo Del mundo El equipo Visitante Perdón El equipo Local Que ya empieza A jugar Con los resultados Cosas que tendría Que haber hecho En su momento Ahí va el line Ahí no Pelota dividida Ya está el Lyman El Lyman El Lyman Lo está hablando El Lyman Lo está hablando No se da cuenta El árbitro El Lyman Le indicó La pelota Debilida No le hizo caso El árbitro Hay ventaja Y ahora si juega Con ventaja Tucumán Que va el drop Vuelve para atrás Creo que no se dio cuenta Los jugadores De All Lyman A ver ahora Consulta el árbitro De aquí No vimos Lo que señala Ni lo que pide la gente No le hizo caso A la pelota dividida Para él no fue dividida Es calculo yo Que piense eso El árbitro Porque si no Hizo caso A lo que dijo El Lyman Bueno Ahora todo se juega En tierras Y en zona defensiva Para All Lyon El line nuevamente Para el equipo De Tucumán Nontenis Que se encuentra Con un partido Impensado Si tenemos que hablar De lo que pasó En este partido Si Tucumán Nontenis Que jugó Una pésima Primera parte Y ahora En el segundo tiempo Nos marcó Todos los puntos Vemos que agita La chicharra Se termina Este partido Oscar Inminente La última pelota Y se viene Leiva Y va por el medio Va Leiva Va Leiva Va Leiva Va 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 con Matías Germán Va Va con todo La pelota puede ser Y me gusta 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 Se viene con todo Coronel 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 Que pone la pelota Para atrás La pelota que va Y hay line Para el equipo Sandiño Hay line Para el equipo Sandiño No le anda La bocina Terminó El partido El árbitro Es todo raro Todo raro Lo que ha pasado En este partido Pero le digo más Me quedo con la jugada Última Que pidió El juez Se acabó el partido Nos quedaron dudas Pero Vamos a darle mérito También a lo que hizo Tucumán No tenía en segunda parte Final del partido 19 para Tucumán No tenis 14 para el equipo De Olayo Que pena Oscar Que pena Lamentamos los puntos Que no se pudieron marcar En el primer tiempo Las oportunidades Perdidas Y este partido Que se nos escapa Por nada 5 puntos Toda esta última jugada Milagrosa Si se hacía el try Y bueno Rescatemos Que volvemos Que volvemos Que volvemos con un punto Bonus De Tucumán Jugamos Contra un gran equipo Ya lo dijimos Que es Tucumán Non tenis Aquí En el jardín De rugby En esta catedral Lamentamos los puntos Perdidos Estamos algo decepcionados Pero se vio Un buen equipo De Olayo Con buena actitud Que mostró Muy buenas cosas Será cuestión De corregir Un poco Los defectos Y estamos Con ánimo Y optimismo Para el futuro Bueno Seguramente Los muchachos Van a poder ver El partido Lo bueno y lo malo Que le ha dejado Estos 80 minutos Aquí En Tucumán Se nos Vamos Nos empezamos A despedir La verdad Muchas gracias A todos Por habernos acompañado A toda la gente Que acompaña Esta transmisión A la gente De canal de Youtube A la gente De la comisión Directiva de Olayo Obviamente En confiar En los productos De Isa Producciones Mi nombre es Oscar Montenegro Estuvo Diego Petra En las cámaras Los comentarios De Flor del Mar Será hasta la próxima Hasta la próxima Chau Y seguramente En la próxima En la cuarta fecha De local Con el equipo de Olayo Obviamente buscando el triunfo Y haciéndose fuerte En la localidad Chau